¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mateo capítulo 5 y el versículo 14 Dice así Hay una cosa en el mundo que es el objeto de la mayor solicitud de Cristo. Es su iglesia en la tierra. Porque sus miembros deben ser representantes de él en espíritu y en carácter. El mundo debe reconocer en ellos a los representantes del cristianismo, a los depositarios de las sagradas verdades en las cuales están almacenadas las joyas más preciosas para el enriquecimiento de otros. A través de las edades de oscuridad moral y de error. A través de los siglos de lucha y persecución. La iglesia de Cristo ha sido como una ciudad asentada en lo alto de una colina. De generación en generación. A través de las generaciones sucesivas hasta el tiempo presente. Las doctrinas puras de la Biblia se han estado desplegando de entre sus límites. Pero para la iglesia en la tierra puede ser un poder educador en el mundo. Debe cooperar con la iglesia en el cielo. El corazón de los que son miembros de la iglesia deben abrirse para recibir cada rayo de luz que Dios eligió impartir. Dios tiene luz para impartirnos de acuerdo con nuestra capacidad para recibirla. Y mientras recibimos la luz, seremos capaces de recibir más y más de los rayos del sol de justicia. Cada uno de nosotros está a prueba. En una escuela donde se nos requiere ser estudiantes diligentes. Se nos ordena que caminemos en la luz, como Cristo está en la luz. Es al caminar en la luz cuando aprendemos de Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, el cual has enviado. Estas son las palabras de aquel que estaba con el Padre antes de que el mundo fuera. Y las pronunció mientras oraba por todos los que iban a creer en Dios por medio de las palabras de sus discípulos. Conocer a Dios en sus obras es verdadera ciencia. Continuemos conociendo al Señor hasta que conozcamos que sus salidas están preparadas como la mañana. Las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Y Él las ha llevado a una relación de pacto consigo mismo. Uniendo su iglesia en la tierra con su iglesia en el cielo. Ha enviado a ángeles celestiales para velar por su iglesia. Y las puertas del infierno no fueron capaces de prevalecer contra su pueblo. Amigo, gracias por acompañarnos esta mañana. Conéctese con Jesús hoy. Haga de eso una prioridad. Que Dios le bendiga.